En honor al guerrero tlaxcateca, xicoteca, atzayacalzi. Tlaxcateca, xicoteca, atzayacalzi. Gracias, nos invitamos a ocupar su lugar en esta ceremonia. Gracias. 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 Tlaxcateca, xicoteca, atzayacalzi. Héroe de los tiempos prehispánicos que vuelve a nuestra memoria en esta conmemoración de 500 años del encuentro de dos culturas, xicoteca, xicoteca, atzayacalzi, guerrero tlaxcateca, que se enfrentó a los conquistadores españoles y se opuso a la alianza de su pueblo con los invasores. Xicoteca del joven, o hermoso, era hijo de Xicoteca del viejo señor de Tizatlán. Y las llanagem, o hermoso, fue un?] honor y gloria a Xicoteca Asayacate, jefe de las huestes guerreras en tiempos prehispánicos. Con nosotros, el convivente de la 23ª Zona Militar, que destaca su valor social mediante el Plan BN3, el cual es un instrumento operativo militar que establece los movimientos de auxilio a la Policía Civil en caso de desastre. La 23ª Zona Militar se encuentra ubicada en el municipio de Pandoya y alberga al 1º y 2º regimiento legalizado al mando del General de Migada, Diplomado de Estado Mayor, Miguel Gustavo Ochoa. Y en este desfile recibimos a Sentinelas Marchimbán. Sentinelas Marchimbán tiene como objetivo implementar acciones que disminuyan los factores de riesgo que provocan que adolescentes y jóvenes vivan situaciones de violencia y delincuencia. Serginelas Marchimbán, creada en el 2015, misma que pocos veces logró posicionarse como una estrategia exitosa, que logró matar a 120 jóvenes de situaciones de riesgo, al mismo tiempo destruyó sus actividades sociales, musicales y artísticas. Música 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 Música